Ha sido bastante interesante hasta ahora el día, pero muy interesante el próximo punto. Porque el próximo que vamos a discutir es el rol de las terceras partes en solución de diferencias. Y como dije, francamente, la mayoría de sus países van a tener mucho más experiencias y muchas más veces van a tener que decidir si quieren ser terceras partes que ser partes en una solución de diferencias. Entonces, hemos invitado a Álvaro Espinosa de Chile, que conoce este asunto muy bien, habiendo sido participante Chile como tercera parte en muchos casos. Y le voy a dar la palabra a Álvaro, por favor. Gracias, Gretchen. Buenas tardes. Si me levanto para así sentirme más cómodo, ¿está bien? ¿Se sigue escuchando? Sí. Gracias. Bueno, contarles más bien, relatarles una experiencia. Ah, primera indicación, nunca uso PowerPoint. Yo me eduqué, un profesor de música de pequeño me decía que la atención se ve en los ojos. Y así voy a seguir, porque más bien esto a mí me distrae, me imagino ustedes también. Bueno, y con esa breve indicación les puedo comentar que tiene una importancia crucial participar como tercera parte, si bien no es la parte principal, ayuda a que despejemos algunos mitos. Por eso, se tiende a pensar, y sobre todo de los que estudian, son juristas, se tiende a pensar que una tercera parte debiera tomar partido por alguna de las partes a la disputa. Y resulta que eso, en la OMC, tiene un tratamiento distinto. Por cierto, quien quiera ser tercera parte es libre de adjuntar sus argumentos a lo que una de las partes indique. Pero lo que es clave en esta institución, y justamente al hablar de tercera parte, solo se tiene el carácter una vez que el caso ya sea multilateralizado, es decir, ya sea atrapado en una audiencia del órgano de solución de diferencias. Y con esto hago la distinción de lo que erróneamente se llama tercera parte de las consultas, que ni siquiera el entendimiento los llama tercera parte, los llama asociado. Pero uno tiende a decir tercero en consultas. Y resulta que ese procedimiento de consultas, que es previo al del panel, que ustedes ya están familiarizados con él, las consultas tienen un nivel de intimidad mayor, en el sentido que el entendimiento exige que para intervenir en esas consultas, ese otro miembro, no parte principal, debe demostrar un interés comercial, que sobrevallo la palabra comercial, sustancial. Entonces, sobre todo en este tipo de casos donde el interés es tan particular, hemos tomado con cautela el no apresurarnos a introducirnos en cuánta consulta haya, ya que la consulta es un trámite importante, pero también, digámoslo francamente, cuando un miembro solicita consultas acá, es porque todas las consultas previas fuera de la institución han fracasado. Entonces, el que introduce la formalidad de decir, lo invito a consultas, lo que está diciendo en otras palabras es, vamos a ir de panel. Son pocos los casos, hay casos, y afortunadamente los hay, y eso también el sistema demuestra que la discusión cara a cara es importante, porque precisamente las consultas están concebidas para, por otro lado, disuadir de dictar una medida en proyecto, como la que estaban discutiendo ustedes acá. Las consultas bien podrían ser la instancia en decir, tengo claro cuáles son todos los argumentos de la parte contraria, y eso, además de que ya están notificados todos los restos de los miembros de aquí, tenemos una disputa, en cierne, ¿cierto? Eso inhibirá, a lo mejor, de dictar la medida o cambiarla. Entonces, con esa prevención, Chile no ha sido muy activo en intervenir en consultas, ya que además se le pide al requerido, y el requerido tiene todo el derecho de decir, yo no acepto que usted intervenga. Que es muy distinto cuando ya uno puede ser tercero, cuando está reunido ante el órgano de solución de diferencias, y ante el órgano de solución de diferencias está el asunto en tabla para la petición de establecer el grupo especial. Pedir panel, como lo decimos, es más simple. Y en esa petición de panel, cuando ya el panel se establece, gracias a esto, ¿cierto? Como el chairman dice, it is so adopted. ¿Cierto? Dicho así, y estando establecido el panel, ahí está, legalmente establecido, hay alguien interesado en ser tercero, y ahí empiezan a levantarse las banderas de quienes quieren participar como terceros. Y lo más importante, el sistema no exige que el tercero, al momento de validar su posición, tenga que justificarla. Y es aquí donde quiero llegar. Porque no tengo por qué estar en concordancia con uno o con otro, ni contra uno ni contra el otro. Yo como tercero, es perfectamente lícito para mí ir por el sistema. Y por ello ha devenido el concepto de tercero sistémico. ¿Por qué? Porque como tercero, a mí puede que no tenga ningún interés comercial en esta disputa. Pero sí es vital para mí que lo que se va a discutir va a generar una jurisprudencia que me interesa que sea coherente. Y ahí sí tengo algo yo que decir, y sobre todo, si hay más miembros que han levantado sus banderas para ser tercero, eso genera otro concepto interesante que se dice mucho acá, el de masa crítica. Hay una mayor masa crítica. Y claro, es un punto que los panelistas debieran mirar, debieran considerar si se está discutiendo algo y hay una corriente de opinión de terceros que dice nos gustaría guiar al panel en esto. Eso es un punto a considerar. Entonces, ahora, dicho esta introducción, les cuento de un caso en concreto que me tocó coordinar, y esa es la razón de por qué está aquí, en medidas sanitarias y fitosanitarias. Doy otra breve introducción al tema. Chile ha sido bastante activo en ser tercera parte, pero en esa actividad en materias SPF, o sea, en MSF, ha levantado su bandera en cuatro oportunidades. Curiosamente, tres casos contra Australia, y uno en el de ONG, en el biotech, en el transgénico, ¿cierto? Dos, los otros dos con Australia, se trata de cuarentenas y de restricciones contra frutas y vegetales, que nos interesa siempre, pero esos dos casos de Australia fueron mutuamente solucionados sin que hubiese instancia de panel. Por lo tanto, no hubo posibilidad de intervenir como tercero porque el asunto se resolvió. Pero el caso que sí les quiero relatar es el caso número 367, el DS-367, que es, comillas, Australia-restricciones a la importación de manzanas. Que si uno lee el título, cierre de comillas, no dice mucho, ¿qué es esto de restricciones a las manzanas? Provenientes de Nueva Zelanda. El título, por el resumen, no dice tanto, y para ponerlo en el lenguaje que a ustedes les acomoda, se trató de un cúmulo de medidas, 17 en total, dispuestas por el gobierno australiano, para intentar controlar plaga contra la manzana, que afecta a la manzana. Y las tres figuras, las tres plagas, son la bacteria de la niebla del manzano y del peral, uno, el chancro, o hongo, del manzano y del peral, y tres, la mosquilla de las hojas de la manzana. Entonces, Australia lo que hizo fue presentar como obligatoria la propuesta de que había incluso la, el deber de fijar en Nueva Zelanda, huertos seleccionados que estuviesen libres de esas plagas para que de ahí se pudiera exportar, la obligación a su vez de visitas inspectivas y la obligación incluso de fumigar en origen antes de poder permitir que embarques de manzana llegaran a Australia. En otras palabras, Nueva Zelanda se quejó de que estas cúmulos de medida en total 17 estuviesen orientadas a que en la práctica no hubiese exportación de manzanas a Australia. Entonces, primera pregunta para Chile. Nosotros dejamos pasar las consultas. en ese momento, año 2008, justo en esos meses habíamos concluido el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Australia, y es ahí donde uno debe preguntarse políticamente, ¿qué hace uno? Tengo una instancia para dialogar bilateralmente, y ahí yo les digo inmediatamente mi preferencia. Los diálogos bilaterales pueden ser muy constructivos, pero no duelen tanto como en la OMSC. Y no duelen tanto porque a puerta cerrada, uno dice y se desdice, y podrá siempre fomentar mayor énfasis en la relación bilateral, pero si no hay espectadores de por medio, hay un escenario político que cambia. Y resulta que basta acá entregar esta presentación para que todo el resto de los 158 miembros que no están en la disputa de dos, se enteren de lo que pasa. Y ese es un efecto sumamente importante. Entonces, Chile deja pasar las consultas, y al momento de la petición de panel, la medida que afecta, en concreto la que se estudia, la que se cuestiona, es contra Nueva Zelanda. Por lo tanto uno dice, como Chile no es una medida que nos afecte, aunque sí hay, había mucha opinión interna de lo demorosos que son los trámites firosanitarios para poder exportar a Australia. Entonces, eso motivó a la decisión política en decir dos cosas. Uno, Chile es exportador de manzanas, por lo tanto ahí está el primer interés para hacerse presente. Si bien la medida no afectaba, esa medida en concreto no afectaba a Chile. Segundo, hay un interés de coherencia de ser sistémico. ¿En qué sentido ser sistémico? En que ya ha habido jurisprudencia previa, que han resuelto casos bastante similares, y Chile tuvo la oportunidad de citar el caso de Japón, que también son restricciones a las manzanas, y precisamente por la misma causa, la bacteria de la niebla del peral y manzana. Entonces, a Chile sí le interesa hacer verle al panel que debe guardarse una coherencia, y eso fue lo que dijimos en la presentación escrita de los terceros, y después lo ratificamos en la audiencia, que a nosotros nos interesaba, en primer lugar, uno, reconocer todo el derecho de Australia a que dicte las medidas como quiera dictarlas, con los parámetros que quiera seguir, ya que eso es una soberanía inalienable de todo miembro. Eso está fuera de discusión. Lo que quiera protegerse Australia, está perfecto. Pero eso no significa que tenga arbitrariedad para fijar niveles que vayan más allá de los parámetros que el acuerdo permite. Y ustedes saben muy bien, lo que simplemente enfatizamos fue artículo 5.1 en relación con el 2.2. Ese fue el argumento central en apoyo, no digamos que concurrimos a apoyar a Nueva Zelanda, pero en el fondo lo estábamos haciendo. ¿Cierto? Y por otro lado también llamamos la atención, pese a que esto no fue considerado finalmente por el órgano de apelación, que también nos llamaba la atención el largo periodo, ocho años, que se tomó Australia, para tener todo un proceso interno en determinar cómo la inspección debiera hacerse. O sea, en el fondo, artículo 8, en relación con el anexo C del acuerdo MSF. Bueno, dicho eso, bueno, y por supuesto enfatizar que estos son precisamente los casos en que no puede resolverse esto en el aire, en la abstracción jurídica. Y aquí hay una obligación de emplear, hay un deber de emplear el acuerdo MSF en la facultad que da este acuerdo para que el panel deba escuchar a expertos concretos, ya que la contienda no puede ser jurídica per se. Y por eso también hicimos la salvedad de que era tan importante la jurisprudencia de Japón, pero que eso no significaba asimilar los hechos idénticos ocurridos en Japón. Aunque la plaga sea la misma, la realidad del viaje, la realidad fáctica es distinta. Y lo que importaba tener en consideración era la coherencia argumentativa de la aplicación de los artículos 5 y 2. y eso es lo que debe guardar coherencia para el sistema, ya que no es el caso de Chile. Pero sí, todo miembro tiene la expectativa, y aquí está el interés de los terceros, la expectativa en que haya coherencia de razonamiento en la aplicación de cómo un panel razona y sobre todo cómo el órgano de la relación razona, ya que eso genera expectativas futuras en los miembros acerca de qué pasa con un caso futuro. Bueno, hemos dicho eso, y además que enfatizar como experiencia que el problema de ser tercero es que el tercero, pese a toda la posibilidad que tiene, no está obligado a intervenir si lo quiere. Es decir, puede servirse del sistema, ¿para qué? Para obtener como información privilegiada y oportuna qué es lo que se está discutiendo candentemente dentro del panel y quedarse con esa información. Pero ahí está el costo, en que más adelante en la audiencia un tercero puede no quedar eximido. Si los panelistas, así como vieron ustedes preguntar hoy, el panel puede, oral y después por escrito, decir, terceros, ya que han dicho tal y tal idea, ¿podría precisarla más? ¿Por qué está citando esta jurisprudencia? ¿Le parece que es la correcta? Y es ahí donde uno tiene que comprometerse. Y así como no va por el interés de las mismas partes principales, sí también va comprometido por ver cómo ajusta sus intereses en coherencia con el sistema multilateral. Y por eso la institución del tercero es tan importante. Y además de ese problema, del problema de no solamente decir soy tercero e intervengo sin justificación, sino que además me pueden obligar a dar, invitar, digámoslo, invitar a dar una opinión, eso no significa que el tercero vaya exclusivamente por el tema de fondo, que es si la bacteria efectivamente pone en riesgo la salud animal, vegetal o humana. Resulta que los casos además se ganan o se pierden por la adecuación de los procedimientos. Y ese también es un tema importante, ya que, y con esta idea quiero cerrar, que es tradicional que haya una cierta queja de varias que opinan, en que se nos está encareciendo y alargando un proceso que tiene una virtud muy grande, que este proceso, pese a la complejidad de las materias que se tratan, está diseñado para ser efectivo en muy poco tiempo. Ustedes ya vieron, desde la constitución del panel, es decir, no del martillazo, sino de que están nombrados los panelistas, el plazo es bien contundente. De seis y máximo nueve meses, ahí tiene que estar listo el informe completo y entre medio hay que discutir con las partes dos audiencias. Es mucho trabajo para muy poco tiempo y es mucho el material. Entonces, dada la complejidad técnica de lo que se está discutiendo, especialmente en estos casos, lo que ha ocurrido en muchos es que se han alargado. Doy el ejemplo de este mismo caso, este caso 367, en que, pese a lo que ustedes ya saben por el entendimiento de mínimo seis, máximo nueve, el caso duró prácticamente, a nivel de panel, dos años. Lo que es una cantidad grande, sobre todo pensando en la emergencia o urgencia con que se dictan y es necesario proteger los mercados con este tipo de barreras. Ahí está el sentido de por qué este procedimiento es breve. Bueno, pero el comentario final al que quiero llegar es el siguiente. Australia se defendió como nunca en este caso y resulta que cuestionó de inicio todo lo técnicamente procesal para decir que había una abierta discordancia en lo que la presentación de consultas tenía versus la petición del panel y por lo tanto al no haber una exacta conformidad y más encima con estas fórmulas para decir son estas medidas sin perjuicio lo que más adelante pueda ser desarrollado durante el panel Australia dijo aquí mis derechos procesales están conculcados aquí no me puedo defender correctamente y envió escritos muy largos muy contundentes que incluso el panel dijo invito a los terceros a opinar ahí Chile opinó gustoso y por supuesto dijimos que no estimábamos tal falta de defensa ya que la precisión en ambas en ambos escritos tanto consultas como en panel eran absolutamente coherentes y permitían razonar perfectamente cuál era lo contenido para discutir del caso y aquí voy con esto que esta discusión nos tomó un poco más de tres meses entonces no echemos tanto la culpa a los el informe de expertos técnicos por todo lo que demora también las mismas partes ayudan a entrabar algo que debiera ser más expedito y eso es lo que quería decir muchas gracias gracias Álvaro yo me gustaría abrir la palabra para los que tienen preguntas o comentarios pero yo tengo una pregunta para ustedes es que ustedes han participado en sus roles de técnicos o algo en preparando una posición de sus países como tercera parte o es que sabían que tenían esa posibilidad en algunas situaciones que se han dado hemos tenido que ver los criterios técnicos que afectan y lo que va a presentar el país ante un organismo de solución de diferencia si en el caso de Honduras si nosotros participamos como tercera parte en un caso entre Guatemala y el Perú y pues si bueno en ese momento estaban levantando las pancartas perdona así bandas de precios y claro y si nosotros no levantamos la pancarta en ese momento de la reunión pero si luego nos unimos mandamos una nota al presidente durante los 10 días que establece el mecanismo de entendimiento de solución de diferencias y pues ahí planteamos como interés sustancial como tercera parte ¿Quiere otro? No Entonces Raúl tenías una pregunta Sí no sé que no me queda claro o sea si hay un panel de solución de diferencia y un país se siente identificado con uno de los que está demandado o sea para ser tercera parte tiene que ser de manera neutral o puede ser a favor de uno de los demandados todas las anteriores soberanamente está de acuerdo con Banin o está con Tristat o comparte uno y otro o con ninguno voy por el sistema a mí me interesa que el 5.1 se interprete de esta forma y no me importa tanto lo que leye Banin o Tristat ha habido jurisprudencia y quiero que esa se respete o bien no nos gusta esa jurisprudencia y creemos que este es el núcleo exacto hacia donde debiera ir señores del panel A veces hay un interés comercial muy fuerte que el país quiere traer una queja a él mismo pero sí tiene un interés y quiere asegurar que esos argumentos sean entendidos y considerados por el grupo especial así que puede ser una parte o la otra Sí, por favor Javier Una inquietud ¿Es requisito que la representación de los países que van a panel se encuentre en cabeza de un abogado o la representación la puede hacer un técnico o cualquier persona? Eso es para el país decidir sus delegaciones y quién les representa y quién le encabeza la mayoría de las veces va a ser un abogado a veces hemos tenido hasta ministros o suministros que encabezan los grupos que vienen Solo agregar que por muy abogado que sea siempre hay un jefe siempre hay un jefe arriba Y normalmente un economista y en los casos de MESF muchas veces gente técnica que las partes que vienen con ellos también Nomás para para deslinar lo que dijo Carmen Hay dos hay dos posibilidades para ser parte tercera Uno es el momento en que se establezca el panel en la reunión de la órgano de solución de diferencias Uno dice tercera parte yo quiero hacer pero si no hay 10 días máximos son 10 días calendarios para cualquier país indicar su interés y si no lo hacen dentro de los 10 días no es tercera parte Así que es muy corto el plazo del tiempo para consultar capital y decir mire, mire es que queremos ser o no queremos ser tercera parte en un caso La solicitud para ser tercera parte dentro dentro de los 10 días es formal o se hace bajo la misión como es Ok Bajo la misión por escrita es formal Sí, Luisana Sí Siempre se habla de que los países en desarrollo los países pequeños como nosotros deben asumir una postura más activa como tercera parte en los casos Entonces como la tercera parte usted me lo indica ahorita no están obligados a intervenir en un proceso Entonces aunque no intervengan ¿cuál es el plus que le da que le da participar como tercera parte realmente? Eso puede verse políticamente de muchas maneras en primer lugar en primer lugar sirve para poder obtener una información que por mandato del entendimiento de solución de diferencias es reservado durante el procedimiento del panel y por lo tanto yo obtengo cuáles son los argumentos concretos y completos de todo lo que la disputa significa que sea reservado no significa que no se sepa porque las partes si se pide pueden dar un resumen no confidencial y publicarlo de hecho incluso nada impide que los mismos países puedan hacer públicas sus declaraciones si así lo quieren hace muchos años que Estados Unidos y Canadá les gusta poner en su web esto es todo lo que hemos dicho sobre el asunto pero lo que han dicho ellos no lo que se ventila en el panel entonces claro puede ser interesante si uno no dice nada en anticiparse ¿por qué me hago tercero? porque yo también tengo una medida muy similar a la que está cuestionada y esta información me sirve para conversarlo con mis autoridades de capital de la mano viene dura ¿cierto? entonces ahí hay un un provecho o como lo hizo China no sé hoy día pero desde que volvió China acá a Ginebra del 2001 en adelante ha sido tercero en casi todo no sé hoy día pero por lo menos los tres primeros años era we are learning para aprender es verdad que se puede participar como tercera parte por razones sistémicas en favor del demandante en favor del demandado pero en general mi experiencia es que los países deciden participar como terceras partes porque tienen interés en la en la en la diferencia que se está ventilando en la OMC hay algunos países como Estados Unidos la Unión Europea China últimamente Brasil también que participan en cualquier caso digamos por razones sistémicas porque se han propuesto hacerlo pero en general los países cuando se interesan en un caso pues tratan de participar como terceras partes pero aparte de eso yo creo que es importante también que quede claro que el papel de las terceras partes no es muy pasivo no es que tienen la posibilidad de participar en todas las sesiones en todas las audiencias no solamente tienen la posibilidad de participar en una audiencia durante la primera reunión del grupo especial pero sus argumentos pueden ser de mucho peso y de por lo menos en mi experiencia digamos por lo menos yo he participado como panelista en varias ocasiones en tres de esas ocasiones los argumentos formulados por terceras partes fueron de enorme utilidad para el grupo especial porque tocaron puntos y enfocaron los problemas de una manera distinta de como lo hacían las partes de manera que si bien las terceras partes se digamos se cuadran como decimos en la región en favor de uno o del otro sus argumentos pueden ser diferentes y pueden ser de gran utilidad para los grupos especiales la verdad es que digamos no es bueno tener la idea de que las terceras partes son como los invitados de piedra en un proceso no al contrario pueden ser de una enorme utilidad y de beneficio para todo el sistema hay de punto de vista yo creo de la secretaria hay una desventaja de ser tercera parte y eso es que cuando se establece los miembros del panel los miembros del grupo especial no pueden ser individuales que vienen de los países en la queja eso es claro de las partes pero tampoco los países aceptan que sean oficiales de gobierno de terceras partes lo que normalmente pero no en todos casos normalmente si aceptan una individual de una de las terceras partes no gubernamental pero uno de los gobiernos y eso causa una dificultad cuando uno está tratando de identificar quién pudiera servir sobre un panel porque si Chile es tercera parte bueno no podemos proponer oficiales del gobierno de Chile aunque hay gente que sería buenísimo sobre como panelista o como la Unión Europea es casi siempre tercera parte 28 países donde no podemos proponer gente de sus gobiernos que conocen bien el sistema así que hay una desaventaja por el sistema y eso es esto de ver cómo quién va a servir sobre el panel preguntas esa lista de panelistas que maneja la OMC cómo se escoge hay más de una lista de panelistas que manejamos hay al menos tres listas hay la lista hay una lista donde los gobiernos han propuesto o sugerido personas de su país que piensan que pudieran servir buenos como panelistas es una lista oficial que los gobiernos han propuesto nombres y es uno de los lugares donde empezamos a consultar a considerar hay la lista de delegados porque en muchos de los casos los panelistas son delegados de las misiones aquí en Ginebra así que uno considera la lista de delegados pero nada limite los panelistas a esas listas entonces tenemos una lista muy no oficial estamos siempre en cada caso pensando quién pudiera ser buen panelista en un caso eso se hace en consulta con las partes el momento que se establece un panel por el orden de solución de diferencias la secretaria convoca las partes conjuntas a una reunión donde ellos indican los criterios que quieren de panelistas por ejemplo normalmente queremos que el presidente tenga el rango de embajador o equivalente queremos que al menos uno sino dos de los panelistas sean abogados queremos que al menos tenemos uno pero normalmente dos tengan experiencia previa en paneles si hay un país en desarrollo involucrado que uno de las penalistas venga de un país en desarrollo si es un caso MSF pues queremos alguien que tenga conocimientos MSF entonces a base de esos criterios la secretaria trata de conseguir o proponer panelistas y normalmente envía las partes seis nombres con su CV a la vez dos como presidentes y dos como cuatro como miembros y las partes tienen una semana para darnos sus argumentos sus objecciones substanciales que a veces no son tan substanciales a los nombres propuestos y es así un poco el proceso como manejamos lista negra bueno hemos tenido algunos panelistas donde no ha sido tan bueno la experiencia y uno trata de evitarlos pero son muy pocos ¿en qué lista estabas tú? ¿en qué lista estabas tú? Luisana por favor si normalmente cuando un país presenta una preocupación es porque afecta un sector o porque hay algún sector privado que tiene un interés particular marcado aparte del país en estos casos ¿pudiera el sector privado participar como observador en los casos cuando se presentan las audiencias en los casos? los países pueden incluir quien quiere como parte de su delegación oficial no hay rol de observador entonces si ellos quieren incluir lo pueden hacer pero dependen los gobiernos cuando la audición es pública cuando la audición es pública pueden venir y sentarse aquí y ver la televisión lo que está pasando en la sala de reunión o viceversa ¿otras preguntas? por favor mi pregunta es en relación a los panelistas ¿han habido casos en que por ejemplo dice un panelista uno de los tres bueno yo no voy a continuar con el caso en ese caso o por lo menos las primeras semanas dice no no voy a continuar lo que quiero preguntar es que si han habido ese tipo de casos lo que hemos tenido han sido casos donde normalmente por razones de salud un panelista no puede continuar y aún hemos tenido algunos que han decidido durante el caso uno tiene que reemplazarlos uno tiene que reemplazarlos o sea tenemos tener los tres pero panelista que que dice pues ya no me interesa no porque es es uno toma el compromiso de participar ¿no? su CV tienen que tener la aprobación de sus gobiernos para ser panelistas si son del gobierno y normalmente están dispuestos a hacer el trabajo sí quería complementar hay un caso de que conozco donde el presidente del panel era el embajador polaco y el caso era contra la comunidad europea entonces comunidad europea pero resulta que en el desarrollo del caso y tras la primera audiencia la la unión europea formalizó el ingreso de Polonia a la unión europea por lo tanto ahí el embajador polaco dijo bueno para mí es un conflicto de intereses y yo debo renunciar porque no puedo fallar algo que vaya en contra de lo ahí tiene otro caso otras preguntas sí Alex por favor relacionada con esa pregunta de Heriberto si algún miembro del panel se sustituye ¿hay alguna afectación al proceso? ¿se devuelve a su inicio o continúa en el momento en que se dejó? Continúa continua puede haber un poco de demora si uno quiere para darle el tiempo de leer y la información y todo meterse al día pero pero continúa sí por favor Ingrid hace unos minutos hablabas de algunas malas experiencias con el panel ¿a qué te refieres con malas experiencias? no creo que dije con el panel le dije con algunos panelistas ¿qué pasó? no hemos hemos bueno hay gente que es mucho más fácil trabajar con ellos que otros entonces hemos tenido casos con panelistas que son muy agresivos muy difíciles trabajar en equipo hemos tenido algunos que que no quieren hacer su parte del trabajo que llegan y no han leído y que no están participando activamente en todo el caso y uno dice pues ¿por qué vamos a proponerlos por otro caso si no parecían tener mucho interés? es más bien así pero son pocos son pocos normalmente estamos tenemos tenemos a varios panelistas que tenemos estrellitas estas están muy buenas los funcionarios de las organizaciones internacionales de referencia ¿pueden ser parte de los paneles? no no porque porque son como nosotros son parte de una secretaría entonces su rol es de ser neutro en un caso y no son panelistas si pueden ser consultados y han sido consultados por un panel por ejemplo en casos de MSF sobre preguntas de procedimiento ¿cómo ha funcionado esto? ¿cómo es que esta norma fue adoptada? ¿qué ha sido? pero no para tomar una posición si una la posición de un país es correcto o no correcto para eso también el panel va a ver los expertos científicos individuales que van a ver el análisis de riesgo y ayudar al panel con ver si cumple o no con los requisitos del acuerdo ¿otra pregunta? ya estamos más de terceras partes todos los asuntos sí por favor Álvaro para preguntarle cómo de qué le sirvió el resultado del panel manzanas a Chile efectivamente nosotros Chile mejor dicho no buscaba la coherencia y el resultado pese a que tanto vía panel como órgano de apelación no recogió todos los argumentos de Nueva Zelanda sí recogió los sustanciales ahora no se trata de que Chile o cualquier otro tercero busque que alguien gane u otro pierda no es el sentido del tema pero sí había una preocupación esencial en el tratamiento del acceso a mercado es posible y eso es lo que uno no lo que tú que vienes del mundo diplomático también sabes la presencia de una tercera parte aunque no digas nada a veces dice cosas y claro Australia nunca dijo a Chile yo leo su participación como tercero de esta forma pero nosotros suponemos que la leyó de alguna u otra forma muchas gracias señor presidente una última pregunta otra sí por favor María existe como un equilibrio entre la participación de países desarrollados y en desarrollo para panelistas o sea en la lista de esos panelistas o es realmente netamente nada más por su experiencia buscan la participación que sea representativa en los países en desarrollo sí y no en manera estricta o de porcentajes estamos buscando como panelistas personas que conocen las reglas de la OMC porque van a tener que hacer decisiones pasadas juzgadas en las reglas de la OMC la más importante la parte más importante y es difícil a veces tratar de identificar quienes son individuales que conocen bien las reglas de la OMC los delegados sabemos están aquí los trabajamos con ellos tienen esos conocimientos los ex delegados pero siempre estamos académicos muchas veces de países en desarrollo una cosa que la secretaría trata de hacer es de en casi todos los paneles siempre estamos tratando de involucrar alguien que más ha servido en un panel para la experiencia para ver si podemos tener más gente experimentados porque eso nos piden los países que hayan servido antes y estamos haciendo así crecer la lista de los posibles participantes en panelistas Reynaldo una preguntita de carácter general ¿podemos identificar buenas o malas prácticas en una solución de diferencia? Algunas pero generales claramente los países tienen que venir bien bien preparados bien preparados eso es claro pero los países que no están bien preparados es una pérdida del tiempo y de la paciencia de los panelistas yo diría que cuando las partes son muy agresivas en la manera en que presenten las cosas eso no ayuda los panelistas están aquí para entender las dos partes tratar de entender de analizar el asunto y si hay una parte que siempre está pegando demasiado duro eso no ayuda uno tiene que ser muy respetuoso del panel ellos están dando mucho tiempo para tratar de resolver el problema no sé Claudia tienes otras respuestas Miguel que han servido un panel yo estoy de acuerdo con Gretchen que estar bien preparados es muy importante ni los paneles ni la secretaría ni el sistema tienen tiempo para perder hay congestión de casos y en ese sentido yo pienso que es muy apreciado otra cosa que es apreciado es en algunos casos y en algunas situaciones se traen temas se trata de politizar el panel y entonces entran dos páginas de o de llorar o de proteccionismo de issues de issues si uno se enfoca en los argumentos legales en los argumentos probatorios entre otras se presenta el caso de una manera mucho más concisa y se tiene la atención de los panelistas y de la secretaría si no para el momento en que entren en el tema ya está todo el mundo cansado ya nadie pone cuidado entonces ser concreto ser como dice Gretchen tener un tono razonable porque pues no se trata aunque es un proceso es un litigio no se trata de ni de hacer teatro ni de golpear la mesa ni de ser sobreagresivo entre más concretos sean entre más precisos sean con relación a los hechos las normas jurídicas y precedentes que quieran traer a colación son de mejor recibo para el panel yo pienso que el panel como todos los seres humanos tienen un un tiempo de atención limitado y más allá de ese tiempo de atención por mucho interés que tengan lo vas perdiendo entonces entre más aproveche uno esa atención de los panelistas mejor va a poder hacer sus sus argumentos les va a llegar si bueno yo creo que hay que imaginarse las reuniones de los grupos especiales como una especie de tribunales en donde vienen las partes presentan sus presentan sus argumentos los discuten discuten con el con los miembros del grupo especial y eso normalmente en mi experiencia se lleva a cabo con un gran respeto de parte de todos los participantes de los demandantes frente a los demandados los demandados frente a los demandantes los miembros del grupo especial etcétera si es verdad sin embargo como decía Gretchen que a veces una de las partes utiliza un lenguaje un poco fuerte en defendiendo sus argumentos y a mí me ocurrió en un caso que yo presidía este que una de las partes empezó a utilizar en sus escritos y en sus intervenciones orales un lenguaje demasiado demasiado brutal digamos para el tipo de discusión que estábamos teniendo lugar y yo lo que hice fue que suspendí la reunión y me reuní con ese país y le expliqué digamos que lo que había que hacer y la manera como había que comportarse y eso cambió todo manera que en general este las cosas funcionan bien pero un tema que yo por lo menos poco que he oído en esta tarde digamos no se enfatiza mucho y yo creo que de gran importancia es el papel de la secretaría en los procedimientos de solución de diferencias la secretaría cuenta con la secretaría de la de la OMC y la secretaría del órgano de apelación cuentan con un grupo de especialistas de primer nivel con gran experiencia con gran conocimiento de los acuerdos de la OMC y con mucha experiencia en el manejo de estos casos y sin ese apoyo de la secretaría el trabajo de los grupos especiales sería muy difícil porque no es nadie que está fuera de de este ambiente digamos de este de esta institución lleva un seguimiento día a día de lo que está pasando de manera que si hay algo en lo que hay que siempre ponerle énfasis es en la necesidad de seguir contando con un apoyo secretarial tan efectivo como el que sea con el que se ha contado hasta ahora gracias Raúl no pienso que en parte Miguel cobrió lo que yo dice es más independiente que yo para decir eso como antigamente yo hacía parte de la secretaría no el otro punto es que obviamente que las discusiones en los paneles el proceso del panel no es exactamente como ustedes lo hicieron hoy aquí que era una formación un ejercicio práctico yo diría que más de los dos terzos del trabajo del panel no es en las audiciones es que realmente es las las sumisiones por escrito las preguntas que el panel envía a las partes que las partes pueden cruzarse también por escrito todo eso eso significa realmente yo diría 80% del trabajo del panel y eso implica que las partes y el panel que también es importante tienen algún tiempo para asimilar toda toda la información que este proceso consigo y finalmente hay también un aspecto que me parece interesante que antes lo dice pero muy en pasaje es que cuando hay audiciones públicas siempre incluso una tercera parte quizás es una cosa que no se dice sobre la tercera parte puede pedir que su presentación no sea pública mismo si no es una parte directamente interesada ok y así lo que se hace es se suspende la transmisión y pasa la presentación de esa parte especial y después se conecta de nuevo gracias creo que vamos a cerrar había una última pregunta ok Luisana y Carmen bueno yo tengo una una preocupación en realidad considero de que todo este proceso es aproximadamente dura un año o máximo dos años más o menos o hay unos que duran más más tiempo en el caso digamos del caso que nosotros veíamos que era el tema de de Banning y Tristá por ejemplo de que su comercio dependía mucho de este caso qué pasa de que digamos cuando el comercio es digamos el 90% de de su ingreso o de su economía y esta este tema está siendo afectado o sea puede hasta tener un problema económico el país durante todo este proceso no solamente es un tema de preocupación porque un año digamos de que sus exportaciones estén bloqueadas a su máximo origen o a su máximo país que van dirigidas a estas exportaciones pues yo considero de que sí es un tiempo en que podría hasta llegar a perder mercado inclusive a tener problemas económicos en su país Claudia por favor aprovecho para una cuña terrible y es la siguiente el sistema desafortunadamente cuando no hay experiencia de solución de diferencias uno cree que un año es una eternidad y por eso en los acuerdos de libre comercio se inventan unos sistemas de solución de diferencias en 15 días no deme un resultado en tres meses eso es una fórmula dramática de fracaso sobre todo para los países en desarrollo un año y el sistema OM se lo lo está mostrando los casos tienen cierto nivel de complejidad una decisión un informe bien razonado necesita necesita una serie de consultas internas para tú entender bien el caso como panelista léaselo tres veces porque nunca nada es tan evidente entonces esos nueve meses o inclusive doce meses que se puede tomar o inclusive un poco más por temas de traducción que se puede tomar un caso en la OMC es una eternidad para un exportador que tiene un mercado cerrado es una eternidad pero un fallo malo en tres meses es la muerte entonces y en eso yo me me permito porque yo sé que todos ustedes como funcionarios de gobiernos están permanentemente aquí y están permanentemente en acuerdos de libre comercio y se ha generado la percepción en mi opinión falsa de que el procedimiento OMC de pronto eso es muy largo y no, no, no eso es mejor en tres meses imagínense ustedes van a pasar dos situaciones o van a ser demandantes o van a ser demandados y solamente un país como la Unión o como Estados Unidos o una entidad como la Unión Europea que tiene un sistema jurídico permanente con 25 45 personas permanentes pueden atender un caso de solución de diferencias que se resuelve en 180 días todos los países en desarrollo pues no están equipados no tienen la experiencia entonces esa idea de que es que hay que tener un informe rapidito y además que no tiene apelación es una fórmula para desastre que está consignada en todos los acuerdos de libre comercio y pienso que en ese contexto los términos de la OMC no son largos inclusive son útiles para que un país pueda estar bien equipado presentar un caso bien presentado defenderlo bien defendido o inclusive cuando es demandante que lo pueda tener supremamente bien documentado porque los casos al final no son fáciles todos los casos tienen complejidades enormes y en ese sentido yo pienso que es muy importante para todos ustedes que están negociando acuerdos de libre comercio que tengan mucho cuidado los procedimientos OMC no son largos dada la complejidad de los casos y las consecuencias de los casos hay una provisión y no me acuerdo el número en solución de diferencias para hacer un caso más rápido cuando es productos perecederos pero francamente es muy difícil hacerlo y si es caso MSF se tiene que consultar expertos técnicos aún más difícil pero es muy importante también saber que cuando un país gana su caso el gobierno que ha perdido no le está haciendo no se aplica con react ¿qué es la palabra que no? reactividad estoy cansada si no es que a partir de esa fecha adelante se debe cambiar la medida para ser en conformidad y el mercado que ha sido perdido si uno espera 20 años traer el caso pues son 20 años mercado perdido eso es algo importante Luisana la última pregunta porque si vamos a cerrar gracias si es una preocupación y un comentario por ejemplo normalmente cuando hablamos de solución de diferencia automáticamente nos trasladamos al plano del derecho abogado cuando veo la pantalla veo fortalecimiento de las capacidades jurídicas y realmente cuando bien en el programa del curso la parte de solución de diferencia me alegre mucho y que bueno que estamos aquí porque hoy nos dimos cuenta que los técnicos tienen un papel muy importante en los temas de solución de diferencia entonces creo que se debe apuntar un poquito más a fortalecer las capacidades técnicas que conozcan que pasa en los temas de solución de diferencia de su país te digo que cuando hacemos seminarios regionales casi siempre tenemos una sesión que cubre solución de diferencias y los casos de MSF y cuando hacemos a nivel nacional depende de la demanda de los países pero hay países que nos piden tener un día o más solamente viendo cómo funciona el sistema y las experiencias que hemos tenido con los casos de MSF y cómo funciona eso es en las manos de ustedes la demanda bueno yo voy a sugerir que pasamos a una claudura y invitar a Miguel y a María venir aquí mientras tanto les invito a aprovechar el tiempo tres minutos que vienen para dar completar este formulario de evaluación de la parte del ICTS por favor bueno yo creo que ya Claudia me lo contestó pero igual lo pregunto porque un día se estaba pensando en eso y tenía la duda si uno firma un acuerdo comercial regional esos derechos y obligaciones no estarían del todo amparados por el acuerdo de MSF uno puede en todo caso venir aquí a plantear preocupaciones específicas o un órgano de solución de diferencias por cuestiones derivadas de un acuerdo comercial regional uno puede tracer todo tipo de cuestiones de desacuerdos comerciales a la ONC y es muy corriente que por ejemplo yo estuve en un caso en que era Canadá México contra los Estados Unidos y como sabes tienen su propio acuerdo regional y tienen su propio procedimiento de reducción de diferencias entonces los derechos bajo la OMC están protegidos pero las decisiones que se toman aquí lo que se va a ver es la conformidad con las obligaciones OMC no la conformidad con las obligaciones que han tomado en sus otros acuerdos bilaterales que hay que quedar gracias si buenas tardes no nada más comentarle que todos los acuerdos comerciales tienen un apartado de medidas sanitarias y fitosanitarias y normalmente se hace se hace alusión en que está apegado a la OMC y a las tres hermanas entonces casi siempre todos lo contemplan de alguna forma es una forma de protegerse un poco gracias en todo caso ese es un tema que no se puede discutir tan rápidamente porque es uno de los temas más más difíciles y además potencialmente muy complejos sobre todo por las negociaciones ahora en curso de estos llamados acuerdos mega regionales en donde seguramente va a haber mecanismos de solución de diferencias que involucran a países muy importantes tanto en esos acuerdos como en la OMC pero eso merita un nuevo seminario no este y yo quiero aprovechar bueno la idea es que yo concluya un poco la reunión ¿sí? de hoy ¿sí? por favor ajá pues quiero aprovechar el último comentario de Luis Luisana para decir que que yo coincido plenamente con lo que ella ha señalado que es la necesidad de fortalecer la capacidad legal en los países en desarrollo y este programa que tenemos tripartito entre el centro de asesoría legal sobre asuntos de la OMC la OMC y el ICTSD persigue exactamente ese propósito y de hecho la próxima actividad que tenemos programada para principios del año que viene se va a hacer probablemente en la República Dominicana de manera que esperamos verla allá en esa ocasión bueno ustedes han tenido un día muy intenso y es el penúltimo día de tres semanas también muy intensas en donde han estado discutiendo todos estos temas de manera que yo no voy a hablar muy largo pero si quiero decir dejar con ustedes una idea que me parece importante y es que cuando estamos hablando de solución de diferencias de los temas de las preocupaciones comerciales que se presentan en el comité de las dificultades que hay para participar en este sistema a veces nos da la impresión de que pensamos que esa es la manera de atender los problemas bueno no es tanto así digamos el mecanismo de solución de diferencias de la OMC es de cierta forma un recurso de última instancia lo ideal es que no se utilice porque si no se utiliza significa que los países pueden o han podido resolver sus diferencias de distinta manera bien sea en consultas bilaterales o bien sea en reuniones como las del comité sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios que cumplen una función fundamental y que no tienen los procedimientos largos los tiempos detallados que tiene el sistema de solución de diferencias de la OMC de manera que cuando hablamos del fortalecimiento de la capacidad legal de los países en desarrollo estamos también hablando pero sobre todo buscando la manera de transmitir que muchas veces lo mejor es no ir a una diferencia que lo mejor es resolver los problemas bilateralmente multilateralmente en consultas informales en reuniones de los comités pero sin necesidad de ir a un proceso que lo siento mucho por ACWL que vive de eso pero que es un proceso lento engorroso y que efectivamente puede tener consecuencias económicas importantes nosotros tenemos con este programa que como yo señalaba esta mañana es un programa tripartito con el apoyo del gobierno de Finlandia dos años y medio aproximadamente y lo que nos hemos dado cuenta en las distintas actividades es por una parte el enorme interés que existe en todos los grupos porque ustedes son un grupo sectorial pero en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias pero hemos también tenido un ejercicio similar con gente que se ocupa del tema antidumping hemos tenido ejercicios similares con gente que se ocupa de los mecanismos de solución de diferencias en sus propios países y en todos los casos hemos visto el enorme interés que hay por esta temática y al mismo tiempo hemos constatado la calidad humana que hay en los países en desarrollo la calidad profesional y técnica que le permite por eso le permite a los países actuar como actúan en la OMC muy activamente yo no tengo en mi cabeza los datos de los casos que se han presentado en la OMC pero grosso modo la mitad de las diferencias en la OMC son iniciadas por países en desarrollo hay países en desarrollo que han adquirido tanta o más experiencia en este campo que los países desarrollados y por eso conocedores como somos de esa situación es que tratamos siempre de hacer lo que hemos hecho hoy en pequeño digamos tratar de transmitir esa experiencia de los países más activos de los países en desarrollo más activos en materia de solución de diferencias a los países menos activos de manera que poco a poco desmistifiquemos este tema veamos que es un instrumento como cualquier otro y que en todo caso como decía hace un minuto lo mejor es que no lleguemos ahí pero digamos a veces hay que hacerlo bueno a mí me han asignado la tarea de cerrar un poco este este seminario y es lo que voy a hacer y también me han dado aquí varias instrucciones que voy a transmitirlas la primera es que ICTSD quisiera recordarles a todos los participantes que es muy importante que llenen los formularios que fueron circulados que lo llenen antes de ir al coctel porque de otra manera no van a poder entrar al coctel es un requisito entonces por favor si lo pueden hacer es muy importante porque eso es lo que nos permite también evaluar la utilidad de esto que estamos haciendo acá con ustedes yo también quiero no por instrucciones que haya recibido sino porque me da placer hacerlo darle las gracias a todos ustedes en primer lugar por haber por habernos acompañado el día de hoy por haber intervenido tan activamente por demostrar una vez más como los países en desarrollo cuentan con una capacidad técnica y profesional de primer nivel agradecer también a los que llamamos resource a los expertos que nos han acompañado que estuvieron con ustedes en los distintos grupos en los dos grupos que se formularon y que según entiendo digamos han sido tan activos como ustedes en las discusiones agradecer a mis colegas de ICTSD que han estado como ustedes han visto discretamente pero permanentemente no solo grabando sino webcasting las intervenciones y esta reunión Valentina Andrew Aziz Pedro Marta todos un pequeño equipo muy dedicado que tenemos allí y ya Sean Shen en particular que pues jugó un papel importante en organizar este seminario y por supuesto a nuestros colegas y socios en este ejercicio ACWL el Centro de Asesoría Legal y la OMC y finalmente decirles que el cóctel cuyo requisito repito es el de el cóctel que va a tener lugar ahora se va a hacer en el ustedes fueron a almorzar hoy en la cafetería de la OMC correcto bueno va a ser en la en la parte alta de esa cafetería donde estaba la semana pasada allá conocen allá conocen no sabía que se le habían pasado de cóctel en cóctel pero bueno en el mismo en el mismo sitio así es que bueno sin más quiero ver ¿quieres decir algo María Gretchen? Yo sí más quiero agradecer al ACWL y al ICTSD que han organizado esto que nos han ofrecido mucho entre la comida los cafés coffee breaks el cóctel pero yo creo un programa muy enriquecedora a los expertos jurídicos que vinieron y francamente no estaban preparados cuando le dije es que pueden jugar como son panelistas es que podemos cambiar un poco la manera de hacer las cosas y se metieron con muy buena voluntad a hacerlos y les quiero por favor si me acompañan a agradecerlos todos y un anuncio para mañana porque mañana son ustedes que están presentando aparte de dar las gracias por el evento que excelente cuál es la respuesta del panel a lo que se hizo eso tienes es que esperar yo creo otros 12 meses para que salga traducido a los tres idiomas bueno para mañana porque mañana es el día de ustedes a presentar sus planes de acción empezamos a las 9 vamos a estar en la sala T5 como de habitud y los que tienen presentación en powerpoint que vengan antes por favor para cargarlos sobre la máquina porque tenemos poco tiempo no queremos perderlos lo que tienen láminas algo que presentar que vengan un poco antes esperamos que la sala está lista o alguien esté ahí para las 8 y media para recibirlas y hacerlos ok entonces pues nos vemos en el coctel y nos vemos mañana por su último día y sus presentaciones planes de acción muchísimas gracias a todos muy bien